Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, vamos a hablar de unas cositas que son bastante importantes para el canal Yo quería, por favor, que vireis el vídeo hasta el final Y al final me digáis, si os gusta el vídeo Y me deis vuestra... Vuestra sana opinión de todos los vídeos que he hecho hasta ahora, ¿vale? Que son más de 300, ¿vale? Que es que se dice fácil, ¿vale? Pero no se ve tan fácil, ¿vale? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de un youtuber Que lleves 300 vídeos subidos y que nunca te hayan dicho si les gustan los vídeos, ¿vale? Quiero que me digáis si os gustan los vídeos, por favor ¿Vale? Quiero que me digáis si os gustan los vídeos Sería tan difícil que me lo dijerais Es que no tiene... No sé Solamente pone... Dejad un comentario y ahí me podéis decir No me gusta como comentas Comenta es muy soso, eres muy soso Eres... No sé Yo que sé Algo con argumento No me podéis decir solamente que me calle O directamente decirme hijo de puta O gilipollas No, es que no tiene sentido, ¿vale? Que es que he visto gente que me ha venido solamente a insultar ¿Vale? Y yo digo Me insultan porque no les gusta el vídeo, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué no te gusta el vídeo? Dímelo, es que no lo entiendo, ¿vale? Y ni siquiera me dejan el no me gusta, ¿vale? Los dislikes sirven para cuando no te gusta un vídeo ¿Vale? Y yo No os voy a decir Que le deis dislike o que le deis like, ¿vale? Solamente os digo que me dejéis una opinión En el comentario No se me tiene más, ¿vale? Ese era el primer tema del que quería hablar, ¿vale? Porque llevo más de 300 vídeos Y cualquier youtuber Que me esté yendo lo puede saber Que no os dicen Si les gustan los vídeos o no Hay gente que sí que se lo dicen Y Esa gente Está orgullosa de lo que está haciendo, ¿vale? Porque les dicen Me gustan tus vídeos Me gusta como comentas Me encanta Tu forma de De comentar estos juegos Me gusta como Como hacer estos vídeos, ¿vale? A mí nunca me lo han dicho Solamente lo he tenido que escuchar de amigos, ¿vale? Cuando quedo con ellos Y me dicen Tío, tendrías que cambiar La forma de comentar, ¿vale? Esta forma de comentar Que estoy utilizando ahora No la he usado en mi vida, ¿vale? O sea Ponerme así Nunca ¿Vale? Y es que Ya estaba harto Porque es que No me decís Si os gustan los vídeos o no ¿Vale? Sé que, vale Que me dejáis comentarios Que os gustan los juegos Que... Pero es que no me decís nada más ¿Vale? Por eso yo quiero Que en cada vídeo, ¿vale? Aunque Sea de 20 minutos Y hayáis visto solo 2 minutos Por favor, decirme Por qué habéis quitado el vídeo Además de porque os aburre, ¿vale? Porque yo tampoco puedo aguantar un vídeo De 20 minutos Yo lo entiendo, ¿vale? Pero Se os aburre, ¿por qué es? ¿Por el comentario o por el juego? ¿Vale? Que solo... Es un comentario, ¿vale? Es decirmelo Yo cambio... Intento cambiar el comentario Y para el siguiente vídeo Pues tenéis Un comentario más alegre Más... Más... Potente, ¿vale? Como... No sé cómo decirlo Con más alegría ¿Vale? Como este Y bueno Segundo punto del que quiero hablar Ese ya lo dejamos atrás, ¿vale? Segundo punto del que quiero hablar Juegos Y series Que van a estar en el canal Y parones de series, ¿vale? Evidentemente Y reactivación de series ¿Vale? Vais a tener... Dentro de... Dentro de poco God of War Darksiders Esos juegos van a estar enteros pronto Y voy a dejar de subir Crash Bandicoot Porque tengo muchos juegos de Crash Digamos... Subidos ya, ¿vale? Y no he sido capaz de terminar Puto God of War Y estoy ya... Pero quemado Porque... No sé por qué Pero tengo ahí la serie parada Y no la estoy subiendo, ¿vale? Entonces voy a dejar de subir Crash Bandicoot ¿Vale? Ya me... Ya me lo han dicho amigos Me dicen Tío, ¿te has planteado dejar de subir... Dejar de subir Crash Bandicoot Y subir juegos más adultos? No sé A veces os gustaría ver juegos Tipo... Devil May Cry O tipo... Resident Evil, ¿vale? O tipo Assassin's Creed Que me lo habéis pedido muchos Y nunca... Y siempre os digo que no me gustan los juegos Es porque no los he jugado, ¿vale? No estoy acostumbrado a ese tipo de... A ese tipo de género, ¿vale? Entonces... No sé... No sé jugar a esos juegos Entonces... Yo os prometo que si... Que si en algún momento veo alguno en un game Y puedo comprármelo, ¿vale? Porque ahora mismo no puedo, ¿vale? Para un futuro en el canal A lo mejor tenéis un Assassin's Creed O... O un Devil May Cry Porque si veo el HT Collection Me la pillaré O un Silent Hill Tal vez Y... Bueno, eso era... Aparte de los juegos Eso era todo, yo creo Y aparte del vídeo, ¿vale? No lo he... Bueno, podría comentarlo más Pero... Es para decir Que, bueno Me pedisteis que... Bueno, que... Me pedisteis, no Me dijiste que si subiría Black Ops 2, ¿vale? Y yo dije que A lo mejor algún comentario Bueno Y bueno Esta partida es una de las Primeras que hice Fue la tercera partida que hice, ¿vale? No... No tenía más Y... Me salió bastante bien, ¿vale? Algunos me... Algunos me han dicho que La suerte del novato Otros... Otros ni siquiera piensan que sea suerte Sino que... Claro, pues yo he jugado A este tipo de juegos Y ya pues Estoy acostumbrado, ¿vale? La verdad es que este juego me gusta ¿Vale? Y... Si queréis que suba algún gameplay más Así Comentado Eh... Me lo decís Digo comentados, ¿vale? Porque en directo Aún no estoy Preparado para hacer directos De Black Ops 2 Porque... Me tengo que preparar bien Cómo voy a hacer los directos ¿Vale? Porque... Al ser en Xbox Y mi capturadora no graba Exactamente en Xbox ¿Vale? Entonces... Para grabar en Xbox Necesito Hacer otras cosas Y es un poco raro, ¿vale? Hay veces que da error y tal Entonces... Dejándolo ahí, ¿vale? Y bueno Así... Resumiendo un poco Lo que acabo de decir Es que voy a dejar de subir Crash Bandicoot Voy a dejar de subir Sly Raccoon En cuanto termine las series Que tengo activas Por ejemplo... Bueno, las que tengo activas No, todas no Las que están casi terminadas Tipo Crash Bandicoot 3 En cuanto termine esa No subo más crash Lo siento por el que le guste La venganza de Cortex Pero es que no puedo, ¿vale? No puedo conmigo No puedo conmigo mismo Ya que... Son series que... Necesitan mucho tiempo Y las ve muy poca gente, ¿vale? Porque las ve la gente Que le gusta el juego, evidentemente Y quiero darle un cambio al canal ¿No? Y a la otra Sly Raccoon Me faltan... No sé cuántos episodios Me faltarán Creo que serán 6 capítulos O 7 No, 6 no 5 capítulos, coño 5, no 7 5 capítulos o 6 Me faltan, ¿vale? No faltan más capítulos Y bueno Espero que... Que me... Que por favor Que me comprendáis Porque es que... Sé que hay gente Que le gustan mucho Los juegos de Crash Pero... Quiero que me comprendáis Que no es... No todo en esta... En este mundillo de YouTube Es... Ver juegos viejos Ni... Ni clásicos Ni... Ni... Ni tampoco ver juegos nuevos, ¿vale? No, que la cosa no es... La cosa es entretener, ¿vale? Yo me... Yo me quiero entretener Quiero entreteneros a vosotros Es un hobby Y... Evidentemente no hago esto Por las visitas Si fuera por las visitas Ya habría cambiado De subir juegos Pero ya hace tiempo Habría empezado ya solo con COD Tendría ahora más visitas Habría empezado a comentar Más rápido Porque los comentaristas de COD Hacen comentarios a todas horas, ¿vale? Entonces... Yo no estoy acostumbrado a comentar, ¿vale? Ahora me estáis viendo Un poco nervioso Porque no estoy acostumbrado A comentar así Entonces me tengo que acostumbrar Por eso quiero que me digáis Si queréis ver comentarios como este Si queréis ver... Juegos más adultos, ¿vale? Que eso... Ese es el punto... De partida de este comentario, ¿vale? Si queréis gameplays adultos A lo mejor el título... A lo mejor el título tiene algo que ver con eso, ¿vale? Y... Vale... Es un vídeo muy importante Así que si estáis por aquí ahora mismo Por favor Decidme vuestra opinión del canal De los vídeos que he subido hasta ahora Y de este vídeo Del comentario este Porque, por favor Me ayuda mucho, ¿vale? A saber si os gusta el vídeo Si os gusta como comento Si queréis que lo cambie De una manera drástica, ¿vale? El canal Si os va a gustar los cambios, ¿vale? Evidentemente eso Quiero que me lo digáis Porque si no os van a gustar Seguiré subiendo esos Pero de una forma más... Digamos... Aparte, ¿no? Porque sería... Durante todas las semanas Subir juegos más Tipo God of War Tipo... Y... Y... Y en algún momento Subir Crash Si os gusta el cambio De no subir Crash Por favor decídmelo Porque es que... No se necesita un cambio, ¿vale? Y vosotros lo entenderéis Que necesito subir juegos Que no sean así, ¿vale? Espero que me entendáis, ¿vale? Porque necesito aprender A jugar a videojuegos Y con Crash Bandicoot Evidentemente no voy a aprender nada Y bueno, el gameplay se está acabando Yo creo que... Ya he dejado claras Bastantes cosas, ¿vale? Yo espero que os guste Sobre todo... Este comentario Y espero que me dejéis Por favor, si estáis aquí Si estáis viendo esta parte Decidme si os gusta este vídeo Y dejar vuestra opinión En el canal Lo voy a repetir mucho, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!